Jiménez en este viernes. Gracias por continuar en sintonía con la mejor forma de decir buen provecho, yo como siempre, para llevarles esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. Los atracadores todavía están vivos. Con esta advertencia comienza la expectativa de la quinta y última temporada de La Casa de Papel, que se estrenó en la madrugada de este viernes 3 de septiembre en Netflix. Lisboa para profesor. Hola, Lisboa. El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Por otra parte, Tokich es la única dominicana que aparece en el álbum de J Balvin. Continuando con las informaciones, las comunicadoras Nayoni Reyes y Caroline Aquino serán las conductoras del reality show A Bailar, que se transmitirá a partir del próximo lunes 6 de septiembre. El reality será transmitido los lunes de 8 a 10 de la noche y de martes a viernes de 6 a 7 de la noche por Telemicro Canal 5. Cultivando mis sueños, desarrollando con convicción, con pasión, con vocación, con criterio, con responsabilidad, esperando el momento, siendo paciente. Mi proyecto de comunicación. Y le doy las gracias infinitas a las familias. En otra información, Bad Bunny es el artista latino más escuchado mensualmente en la plataforma de Spotify en el año 2021. Bad Bunny ha logrado en los primeros ocho meses de este año 6.659 millones de reproducciones en dicha plataforma. Esto ha sido todo por el día de hoy. Continúan disfrutando de la mejor forma de decir buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!